Hola, saludos a todos. Soy SeñorRyu. Vendemos celulares bueno, bonito y barato. Hoy les presentamos Samsung S20 Ultra. Lo que se llama Ultra siempre es la mejor versión. Se nota que estas son cajas grandes. Comparado con Samsung S20 Ultra y con Note 20 Ultra, las diferencias. Para mí más importante es lápiz. Ok, abrimos unos para ver, para conocer. Samsung S20 Ultra es un celular de 5G. La caja es bien ancho y alto. Ok, ahora lo abrimos. Dentro de tapas está el manual. Aquí ya sale el maquinazo S20 Ultra. Que bonito ese. Un poco pesado, que suben pantalla 6.9 pulgadas. S20 Ultra utiliza un procesado Snapdragon 865. Y tiene triple lentes. Su cámara principal es bien exagerada, porque tiene megapíxeles 108 megapíxeles. Lo puede utilizar como si fuera un recopio. El botón de volumen está en este lado derecho. Los tres lentes son 108 megapíxeles más 48 megapíxeles más 12 megapíxeles. Ahora vamos a conocer sus accesorios. Aquí tiene una tapita que dice Samsung. Lo sacamos y ya se ve. El audio del cable usa marca AKG. Y estas veces Samsung tiene cargador. Cargas rápidas. Ahora lo prendemos. Está excelente las pantallas. Los series S y Sony Note utilizan la mejor pantalla. Los series A y series J usan pantalla común. No tiene curvas. Tiene 12 megapíxeles de RAM y 512 de almacenamiento. Su cámara tiene un sensor llamado DOF3D. Su batería tiene 5000 mAh. Ok amigos, soy Liu. Vendemos celulares buenos, bonitos y baratos. Catálogos o lista de precios o más informaciones me comunica por WhatsApp. Muchas gracias.